Bueno, seguimos ya con el transcurso de la gala, esto sigue adelante, la gala lo ha podido comprobar, no sé para ningún momento, va para nada, porque es un formato de televisión en lo que está ideado, y ahora vamos a pasar a la siguiente actuación. Bueno, pero ahora sí es verdad que viene lo bueno, estamos llegando a la mitad. A Aron Rodríguez Aguiar con Carla, su hermana, nos van a interpretar un mirancico que se intitula Noche de Paz. Un fuerte aplauso para Carla Lallano. A Aron Rodríguez Aguiar, todo un icono de la música en Punta Llana, cantante, gran estrella sin duda. Allá por el 2008 le escuchamos cantar por primera vez, se nota que le gusta. Baladas. Y otros estilos marcan su figura. El también componente de Ohana, también tiene dotes de baile. Veamos qué nos cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, tú estás perfectamente con el micro, pero cuéntame, ¿qué ha sido para ti participar con la gala Jutohana? La verdad que es una emoción muy grande porque yo empecé cantando prácticamente Jutohana y mi directora musical siempre ha sido gracias a Jutohana y la verdad que es un apoyo muy grande por lo mismo cantar solo, cantar con tu familia detrás. Muy maduro, muy maduro, ¿verdad? Que te ves en esos vídeos y dices... ¿verdad? Sí, la verdad que ha cambiado las cosas bastante. Bueno, y creo que ahora viene una sorpresita.